No se los olvide checar luchacentral.com para datos, informaciones, minuto a minuto de lo que sucede dentro del deporte de la lucha libre. Fantasma, bienvenido a esto que es Lucha Capital. No te hemos visto en el cuadrilátero, pero ¿qué opinión tienes sobre este proyecto que tiene AAA con Facebook? Mira, primero que nada, háganse para atrás. Parece que estoy en la policía y estoy muy contento de estar el día de hoy aquí. Creo que es un concepto padrísimo. La atmósfera del lugar, el ring, me recordaron a un lugar muy especial para mí, que es el Templo de Lucha Underground. La iluminación, los encuentros mano a mano, inclusive la reacción del público, que es siempre la misma a donde vayamos. Y hablaba, por ejemplo, el compañero de otros lugares, hemos estado en Suiza, en Bélgica, Alemania, Francia, España, Mónaco. Y siempre la reacción del público es como el día de hoy. Muchas veces nos dicen, no es público de lucha, o es público que nunca ha visto lucha. Eso es mentira. La lucha libre la lleva el ser humano, no nada más el mexicano, el ser humano la lleva dentro del código genético. Y como vieron, hoy, en la primera lucha, la gente un poquito abstraída y todo. Y al final, la gente estaba metida en el encuentro de parte, dos grandes elementos. Y me emocioné bastante. Yo creo que hoy estamos celebrando un torneo de lucha capital y ya está la selección hecha. Por compromisos personales no pude estar. Hoy sí, muy contento estuve aquí. Pero buscaré a lo mejor la manera de estar, de pisar este cuadrilátero porque me emocioné mucho. Y a lo mejor, ¿por qué no? Buscar la manera de traer a King Guardia. El convivir con la gente es algo que le ha agradado a los luchadores que hemos entrevistado a lo largo de estas comisiones. Hoy te llevaste un pastelazo por parte de una niña, pero ¿cómo te sentiste con la convivencia de la lucha? Mira, la lucha libre la hace el público. Y se vive en vivo como el día de hoy. Y el día de hoy vimos, además, la forma más cruda de ver lucha libre que es, sin ningún tipo de barrera. En vivo, además, transmitiendo en vivo, con groserías, con sudor, con todo. Y eso es lo más bonito de la lucha libre. Entonces, yo la verdad, siempre me ha gustado la convivencia con el público de una forma u otra. Siempre tiene que haber algo, ¿no? La rivalidad con el público, no sé, la empatía con el público, la cumplicidad con el público. Pero definitivamente, siempre tiene que haber algo con el público porque es quien te hace. Te hace el gran rudo, te hace el gran técnico. No hay de otra. Entonces, creo que en las semanas por venir, y sirva esta plataforma para que venga la gente a disfrutar, además, estas grandes estrellas, las mejores estrellas de la lucha libre mundial. Porque es gente que ves aquí, en Estados Unidos, en Europa, en Asia y en Centro y Sudamérica, la semana que entra vamos a Colombia. Entonces, la gente, vénganse para acá a Lucha Capital y demostrémosle además al mundo porque nos va a ver la arena más grande del mundo, que es Facebook, que nos vean lo que es la lucha libre mexicana. Mira, te voy a decir algo. La lucha libre es un deporte que siempre ha sido, digamos, universal. Porque desde la época de los japoneses que venían a aprender y después lo llevaban a su país, por supuesto, ellos con sus propias enseñanzas y sus propios aprendizajes, pero siempre venían a México a aprender lo que es la lucha libre. Creo yo que el fenómeno global ya de la lucha libre se dio, por supuesto, de la mano de Lucha Libre AAA, pero también de los primeros que fuimos a Lucha Underground, que fue una plataforma nueva, como lo es Lucha Capital en este segundo episodio, que la gente no sabe, como que medio confían, no confían, pero ya ver la calidez, la convivencia, el trabajo de mis compañeros, eso fue lo que pasó con Lucha Underground. Fueron los primeros cinco o seis, ya los conocen muy bien, y fue un fenómeno, porque vimos entonces a las empresas que se hacen llamar las más grandes del mundo replicando lo que estábamos haciendo, este híbrido, este producto de combinación de wrestling, de lucha, y por supuesto los movimientos de artes marciales mixtas que siempre han estado inmersos en la lucha libre mexicana, y por supuesto la sal y la pimienta, las máscaras, también la gente que no usa máscara y que tiene esa categoría, ese carisma, ese chispa. Entonces lo mismo hizo Impact, llevándonos a trabajar con ellos, y por supuesto Japón es un país que siempre ha tenido la lucha libre muy dentro de su sistema. Exactamente, y eso es lo más importante de todas las ventanas que tiene Lucha Libre AAA, que no es lo mismo en todos lados, y Facebook nos permite presentarle a la gente encuentros sui generis, encuentros como el día de hoy, que tuvimos a Máximo, que a pesar de que lo detesto y lo odio, es un gran luchador. Y el día de hoy, su artimaña más grande, que es destantear a su oponente con un beso, pues a nuestro amigo Aerostar no lo logró. Y sigo pensando, o es, porque trae una condición física impresionante a Aerostar, o será que le gusta. No lo sé, lo seguiré pensando. Pero este tipo de encuentros los vas a ver aquí, esta es la ventana para ese tipo de encuentros. Además, mano a mano, y no nos olvidemos, sobre una plataforma de un torneo. Entonces, el que gana, gana tres puntos. Yo creo que difícilmente veremos empates, porque aquí todo el mundo viene a rompérsela, como se dice coloquialmente. Y lo vieron con Laredo, un gran elemento, no es nuevo, es un elemento con una capacidad impresionante. Y Drago, pues qué decir del señor Drago, o Mr. Drago, como se le conoce afuera de nuestro país. Este tipo de encuentros los vas a ver aquí, Psycho Clown contra el payasote grandotote. Y luego viene la semana que entra Tejano Junior. Bueno, viene toda la crema y la nata de lucha libre AAA, pero en encuentros que ustedes no han visto, ni en triple manías, ni en eventos grandes, ni en televisiones normales. Esto está a pedir de boca.